El fallo constitucional que tumbó el tribunal para juzgar a los funcionarios aforados dejó en el Congreso la sensación de que la Corte no va a permitir que el Congreso reforme la Administración de Justicia. Joana Fuentes. Carolina, hay congresistas que afirman que el fallo fue una arbitrariedad, otros que la Corte falla para sus propios intereses y la mayoría que hay que hacer una constituyente para conseguir la reforma que hace décadas se busca. No cayó bien en el mundo político la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el tribunal de aforados, como se iba a llamar a la Corte que tendría la tarea de juzgar a los altos funcionarios del Estado con fuero, como el fiscal y los mismos magistrados. Se revivió así la Comisión de Acusaciones, a la que se le conoce como Comisión de Absoluciones por su ineficacia. Tenemos unos funcionarios del Estado que no tienen juez o tienen un juez inoperante que es la Comisión de Acusación y esta reforma buscaba cambiar eso. Me parece una lástima. Una crónica de una tumbada anunciada es un exceso arbitrario en sus funciones de la Corte. Ellos están fallando para sí mismos. El Congreso piensa que el tribunal de aforados era el punto más fuerte de la reforma de equilibrio de poderes. Es lamentable que la Corte haya fallado en causa propia. Y que se envía un mal mensaje al Parlamento por parte de la rama judicial. Es la notificación definitiva al Congreso de que no nos podemos meter con nada que tiene que ver con la Administración de Justicia. Por tal motivo cobra fuerza de nuevo la posibilidad de reformar la justicia mediante una constituyente. Lo que está haciendo la Corte es no dejar otro camino abierto para poder reformar la justicia. No solo para la justicia, también para que se haga la reforma política y electoral. Nunca la vamos a hacer en el Congreso. ¿Para qué nos decimos mentiras? Pero ojo, no para reparar los entuertos que queden de la paz, sino para reformar la justicia, el orden entreterritorial, etc. Hace unas semanas la Corte Constitucional también tumbó el órgano que iba a gerenciar el dinero de la justicia y revivió la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que maneje el dinero de la rama.